Saludos ya estamos aquí en Pictures on Games nuevamente y pues estamos atacando a una nación que es un nivel mayor a la nuestra es decir, ellos están en la edad de la ilustración, nosotros estamos en la edad de la pólvora y pues como vemos, aquí estamos poniendo en práctica a las tácticas militares añadido a los mercenarios, añadido a el líder o general que en este caso es la reina Cleopatra, lo vemos en su caballo montado y pues también la estrategia de llevar seis bombardas o seis cañones más los lanzafuegos con esta nación china y pues el carro de provisiones que siempre es imprescindible porque es el que nos cura a las tropas en el campo de batalla vemos aquí como ya hemos destrozado más del 50% de la ciudad aquí se nos pasó, bueno se me pasó el atacar al centro urbano que estaba afuera eso fue porque no me di tiempo para ver el entorno del mapa y simplemente ataqué en la zona donde vi que había más espacio para despliegue y que estuviera más cerca de los cañones para poder atacar directamente más rápido los cañones esto por dicho, o sea de paso no siempre es una buena estrategia no siempre es bueno desplegar tus tropas cerca de los morteros a pesar de que utilices el sabotaje o alguna otra táctica no sé si exista otra pero creo que es la única el sabotaje que, pues como han visto, pues reduce, mejor dicho bloquea los ataques temporalmente de las estructuras defensivas bueno aquí ya prácticamente lo destruimos al 100% y pues esta es una de las cosas que hay que tomar en cuenta y esto demuestra por qué no hay que pasar de edad tan rápidamente descuidando la evolución o las mejoras de las estructuras defensivas por ejemplo, espero que les haya gustado y nos vemos, suscríbanse, gracias